Hola, ¿te cuento un cuento? Un hombre que tenía dos perros, a uno lo enseñó a cazar y al otro lo hizo guardián de su hogar. Cuando el perro cazador atrapaba una presa, el amo le daba una parte al perro guardián. Disgustado, el perro cazador le reprochaba a su compañero porque encima de que no salía y no hacía nada, se beneficiaba del trabajo de él. El perro guardián le dijo, a mí no me digas nada sino al amo, que él me enseñó a mí a no cansarme y a comer del trabajo de otros. Moraleja, si ves a un niño perezoso, no le reclames a él cuando son sus padres quienes así lo educan. Seamos muy felices siempre. Morales Gracias.